¡Papinó! 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 La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche parece sin ti Callada en la playa, te lloro en silencio otra vez Me aguda esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentada en la arena, escribo tu nombre otra vez Es que te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Y me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen, al morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que se enche la noche de mi corazón Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que se enche la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia La tarde se aleja, el cielo está gris La noche parece sentir que allá de la playa Te lloro en silencio otra vez Me aguda esta pena, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentada en la arena, escribo tu nombre otra vez Es que te extraño, desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos a querernos siempre Y me duele, este frío noviembre Cuando las hojas caen al morir por siempre Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que se enche la noche de mi corazón Noviembre sin ti, es sentir que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti, es pedirle a la luna Que se enche la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Siempre primero con los primeros Luchito Chávez Papilón, papilón La de loco, papilón La de loco, papilón La de loco, papilón Música